¿Por qué estás nadando en las palomitas? No quiero parecer cajica, pero creo que tengo miedo. No te preocupes, las palomitas son inofensivas. Oh, no, Poo, es por esos monstruos. Creo, bueno, creo que no los coigo bien. ¿Y Sila? ¿Y la araña gigante? ¿Esos dos te dan miedo? Pero hombre, ¿qué son los monstruos más ridículos que han existido nunca? No son nada, ni siquiera son reales. No, 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 ¿son reales? Pues claro que no, amigo mío. Solo son sombras en una pantalla. Una vez con gran estruendo vi saltar a un monstruo horrendo. Todo lo iba destruyendo, mas yo no me asusté. Los hay del tipo arrasador, del nadador y el volador. Con todos demuestro mi valor, no hay nada que temer. No te preocupes, dejaré temblar. Es una luz con la virtud de hacerte imaginar. No te preocupes, a salvo estás. Si no tienes aquí nada puede ocurrir jamás. ¿Y el acomodador? No te preocupes, él no está en la película. Los vi con furia sin igual montar un lío colosal. No obstante, yo seguí tal cual, pues soy un tigre audaz. El cine tiene la intención de hacer que creas la ficción. Son trucos, pura animación, no existen realidad. No te preocupes, te suele temblar. Es una luz con la virtud de hacerte imaginar. No te preocupes, a salvo estás. Si es que puedes contar con tigre y pu. A Christopher Robin no olvides tú, si estamos aquí nada va a ocurrir jamás. Os veré en el bosque de los cien acres.